Se que esta noche de su boca ya no beberé Y como un sauce lloraré Y ya ha partido ya, la soledad me regaló Guitarra, llora conmigo Guitarra, toca otra vez ahora Ella se ha ido llevándose mis sueños No quiso saber de mi dolor Se que se ha ido para nunca más volver Esta noche a mi ventana la luna no me entra El gorrión también se irá Y solo moriré de amor Guitarra, acompáñame Guitarra, toca otra vez ahora Para decirle y hacerle una canción Tú sabes, le di mi vida entera Yo la quería, era mi sol de primavera Esta noche a mi ventana la luna no vendrá El gorrión también se irá Y solo moriré de amor